bienvenido saiyans al canal ya estamos aquí ya estamos aquí con lo que viene siendo el dlc el dlc número 12 de dragon ball xenoverse 2 lo vamos a reaccionar aquí todos juntos pero antes me gustaría enseñaros una cosita antes de empezar el dlc antes de empezar esto veis esto que tenéis aquí the legendary pack coming this fall esto es el dlc 13 confirmado dlc 13 ya veremos más adelante sobre ello y sobre lo que va a entrar pero ahora vamos a centrarnos en el dlc número 12 de dragon ball xenoverse 2 porque ya hay tráiler y se estrenó anoche en el evento en directo que hicimos del dragon ball battle hours yo no pude estar en ese evento muchísimo tiempo porque me dormí pero fuimos más de 200 espectadores y luego estuvimos por encima de los 100 con lo cual nos lo pasamos muy muy bien y vamos a reaccionar a esto que yo no lo he visto yo no lo he visto ojo cuidado voy a poner un poquito de audio madre mía sigue fue vale el tiempo ha sido alterado otra vez vale otra vez vale esto es esto es del dlc 12 o sea decir va a haber un 13 esto es del dlc 12 donde vamos a poder seleccionar el siguiente personaje del dlc 13 aquí en el juego vale el cgi el siguiente si hay un xenoverse 3 tiene que ser así con estos gráficos vale de never ending vale el nunca final vale mirar a mirar a topo que os lo enseñé hace poco mirada a topo gente vamos a probar más cosas está sigue con el experimento el señor fu mirada vejeta mirada a vegeta mirar qué bonito gente mirar qué bonito dios en el torneo de poder esto va a ser brutal experiencia de la nueva historia miradlo aquí vale van a pasar cosas variables vale esto va a ser el modo historia infinito otra vez creo que va a ser el modo historia infinito otra vez mirad qué bien se ve mirad qué bien se ve estas escenas son las que tendrían que hacer en el xenovers 3 gohan san y bien acabamos en este panel porque el dlc número 12 de dragon ball dragon ball xenovers 2 va a estar aquí más pronto de lo que creéis y es que va a estar aquí el 16 de marzo la nueva actualización gratuita que ya comentaremos que contiene la nueva actualización gratuita y y el 18 de marzo estamos a siete de aquí 11 días tendremos el nuevo dlc y lo jugaremos aquí en el canal así que ya estáis activando la campanita y activando muchísimas cosas que van a venir aquí en el canal hablaremos de la actualización gratuita de aquí poco me ha parecido realmente increíble este dlc me ha parecido realmente brutal y los saiyans tienen que ver esto porque realmente es increíble yo espero que deis al botón de like que os suscribáis al canal si no lo estáis que activéis la campanita y que nos veamos en el siguiente vídeo de dragon ball aquí en el canal hoy vais a tener unos tres vídeos ahora después reaccionaremos a lo que es gogueta de dragon ball fighter z muchísimas gracias chicos nos vemos en el siguiente vídeo estoy con muchas ganas de jugar el dlc 12 de verdad quiero que me digáis en los comentarios que os parece y recordad seguidme en twitch lo tenéis en la descripción para verme jugar a cualquier juego y romper estadísticas como estamos haciendo últimamente muchas gracias y hasta la próxima chicos chao chao y